En esta ocasión te presentamos un producto de la marca Pioneer. Es el estéreo Pioneer DEHX 2600UI. Es un reproductor de CD. Disfruta de tu música reproduciendo los archivos más comunes de audio como MP3, WMA y WAV. Además, cuenta con la tecnología Mixtras de Pioneer para disfrutar tu música en una mezcla sin parar de efectos visuales y audibles. Tiene también entrada auxiliar 3.0. Con la entrada para USB podrás tener el control directo de tu iPod o iPhone, también de tu dispositivo Android 4.0 o posterior. O simplemente conecta una memoria USB. Está fabricado con un amplificador MOSFET de 50 watts. Tiene un par de salidas de RCA. La pantalla LCD es negra con textos en blanco de una línea con 12 caracteres. El control remoto está incluido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página www.audioonline.mx Audio Online, la tienda número uno del cara audio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!